¿Tienes un router TP-Link Archer C80 y no sabes cómo configurarlo? Quédate en este vídeo donde te vengo a enseñar todo lo que necesitas saber para poder ponerlo a funcionar en modo Access Point. ¡Vamos con el vídeo! Para empezar debemos conocer que este modelo de router Archer C80 va a tener lo que son dos modos de operación, es decir, va a poder funcionar como un router, el cual es el modo que va a tener por defecto y el modo Access Point, que lo vamos a configurar en este vídeo. Recuerda que si quieres la otra configuración, es decir, en modo router, lo puedes encontrar en la descripción de este vídeo. Este router es un equipo mucho más robusto que sus series anteriores ya que nos va a proporcionar un ancho de banda mucho más grande que sus otras versiones, en este caso la red 5G a Hercios va a tener un ancho de banda de 1300 Mbit por segundo y la red 2.4 GHz un ancho de banda de 600 Mbit por segundo. Es decir, este equipo va a ser ideal para un uso de oficinas, un uso corporativo, porque nos va a ayudar a poder cubrir toda la demanda de tráfico que va a tener nuestra red. Vamos a proceder a abrir nuestro equipo para conocer todos los elementos que tenemos en el interior de nuestra caja. Además, algo interesante que debemos recordar que tiene este modelo de router es que ya tiene la función P2P, el cual nos va a permitir configurarlo mediante su aplicación Tether de TP-Link, es decir, mediante la aplicación nos va a permitir de forma remota poder configurar ciertos parámetros como los nombres de las redes Wi-Fi y sus respectivas contraseñas. Vamos a proceder a sacar nuestro router, como pueden observar, viene con su respectiva protección. Tenemos lo que es nuestro cargador para alimentar nuestro router, tiene sus respectivos manuales, tenemos lo que es un cable de red que nos va a servir temporalmente para poder configurarlo, ponerlo a funcionar. De igual forma, vamos a observar que este equipo tiene lo que son cuatro antenitas. Estas antenas tienen una característica un poquito peculiar y es que va a poder detectar dónde se encuentran los dispositivos que están accediendo a la red mediante Wi-Fi y va a hacer que esta red Wi-Fi se direccione al lugar donde se encuentran nuestros dispositivos de red. En la parte posterior vamos a tener cuatro puertos de color amarillo, estos son puertos LAN, nos va a permitir conectar cuando el equipo ya esté funcionando cualquier dispositivo mediante cable de red, por ejemplo, televisores, consolas, computadoras y tenemos lo que es un puerto de color azul, que es un puerto WAN. Siempre me preguntan en el modo Access Point en qué puerto debo conectar el cable que viene con la señal de internet, en realidad pueden utilizar el puerto WAN o el puerto LAN, va a dar igual cuál de los dos utilicen, pero yo siempre recomiendo que si vamos a configurarlo en el modo Access Point lo conectemos en un puerto LAN, ya que de esta forma cuando una persona pueda revisar su equipo porque tal vez por A o B motivo no está funcionando de forma correcta, va a poder observar que está en el modo Access Point, ya que el puerto azul está reservado para el modo router y si conectamos en este puerto, las personas que tal vez luego revisen el equipo van a dar por entendido de que está funcionando en un modo diferente. Muy bien, también en la parte de abajo vamos a tener lo que es una etiqueta donde podemos encontrar el nombre de nuestras redes Wi-Fi, tanto 2.4 como 5G y su respectiva contraseña. Como pueden observar, nuestro cargador viene en su respectiva fundita, vamos a proceder a quitar el seguro de nuestro cargador, vamos a conectarlo con ayuda de esta toma de energía que tengo aquí en mi escenario y voy a proceder a conectar en la entrada para mi cargador. Adicional, debemos revisar que junto al puerto del cargador vamos a tener un pulsador el cual nos permite encender o apagar nuestro equipo y también en el otro extremo tenemos un pequeño botón que nos permite resetear nuestro equipo a modo de fábrica. Si lo tenemos presionado por más de 5 segundos, el equipo se va a reiniciar. Otra cosa que deben saber sobre este equipo y todos los routers que tienen multimodo, es decir, tienen varios modos de operación, es que por defecto va a venir en modo router. Es decir, si nosotros queremos cambiar a cualquier otro modo de operación, tenemos que entrar a la configuración del equipo y cambiarle al modo que vamos a utilizar. Para poder configurarlo en modo access point, debemos entender que este equipo va a recibir lo que es la señal mediante cable. Este cable que vamos a utilizar en el escenario es un cable corto, pero ustedes pueden utilizar en categoría 5 o 6 hasta un cable de 100 metros sin ningún problema, es decir, su router se va a poder alejar de su router principal hasta una distancia de 100 metros. En este caso, como yo les recomiendo, pueden hacerlo o conectarlo en el puerto amarillo y el otro extremo lo van a conectar a su router principal, al router que les deja la empresa que nos dé el servicio de internet. En este caso, yo tengo un router de la marca TP-Link. Este router es un modelo básico y como pueden observar, tengo todos mis puertos de color amarillo libres y voy a proceder a conectarlo en cualquiera de ellos. Con esta conexión, mi equipo ya debe recibir la señal de internet, pero antes nosotros debemos configurar el nombre de nuestra red wifi, nuestra clave y cambiarlo a modo access point porque este encuentra en modo router. Por lo tanto, vamos a desconectar de forma temporal lo que es nuestra cable y cuando nosotros ya terminemos de realizar la configuración, yo les indicaré en qué momento lo pueden volver a conectar y van a notar que ya tendrán acceso a internet y al final del video, de igual forma, les voy a enseñar a cómo poder cambiar el nombre de nuestra red wifi y nuestra clave mediante la aplicación Tether de TP-Link. Así que ahora vamos a configurarlo y nos vamos a nuestra PC. Lo primero que vamos a hacer es irnos al icono de nuestras redes inalámbricas o nuestras redes wifi que se encuentra en la parte inferior derecha, como pueden observar, y vamos a buscar todas las redes que tenemos disponible alrededor de nuestro Archer C80. En mi caso me aparece la red TP-Link-7322 si ustedes no están seguros del nombre de la red wifi y la contraseña por defecto, lo pueden encontrar en la etiqueta que se encuentra en la parte de abajo de nuestro router. Siempre recomiendo que apaguemos la red wifi, la volvamos a encender para que de esta forma se refresquen las redes. Si tal vez a ustedes les aparece algún otro nombre, eso quiere decir que tal vez su router ya estuvo configurado antes, para lo cual en la parte trasera de nuestro router vamos a tener un pequeño agujero donde nos indica la palabra RESET. Si nosotros ingresamos un objeto que tenga alguna punta y podemos presionar durante más de 5 segundos, automáticamente nuestro router se va a reiniciar a modo de fábrica y vamos a tener todos los valores por defecto. Vamos a seleccionar mi red, le voy a dar en conectar, me va a pedir una contraseña, en la etiqueta me indica que es 46237729 y le vamos a dar en siguiente. Vamos a esperar que se establezca la conexión. Como les indiqué antes, el router por defecto va a venir en modo router. Nosotros primero tenemos que cambiarlo en las configuraciones a modo access point o punto de acceso, personalizar las redes wifi con nuestro nombre, con nuestra contraseña y luego de eso ya podemos conectar el cable. En este momento solo tenemos nuestro router con nuestro cargador y ningún cable adicional. Cuando yo se los indique, vamos a conectar el cable. Luego de unos segundos, pueden observar que ya me aparece la conexión de TP-Link, guión bajo 7322. Me dice que la conexión está sin internet, que es una conexión segura. Nos vamos a la barra de direcciones de nuestro navegador. Este proceso también lo pueden realizar desde cualquier teléfono móvil. Van a su navegador y van a escribir la dirección por defecto 192.168.0.1 y les va a cargar la página de la interfaz de configuración de TP-Link. También pueden ingresar con el dominio tplinkwifi.net. Simplemente esperan unos segundos. Tienen que recargar la página y miren. También les va a ingresar con el dominio de tplinkwifi.net. Pueden trabajar en cualquiera de las dos páginas. Es igual, ya que de las dos formas están accediendo a la interfaz de nuestro router. Vamos a trabajar con la dirección IP por defecto. Nos va a pedir que ingresemos una contraseña para nuestro router en versiones anteriores. Por defecto, ya nos traía un usuario y una contraseña que era en general en TP-Link admin o también lo podían encontrar en la etiqueta del producto. En nuestro caso, ya nos pide que personalicemos. Como es un equipo de prueba, yo voy a colocar admin123. Ustedes pueden colocar la contraseña que ustedes prefieran para su router. Le vamos a dar en continuar o en iniciar y van a ingresar a la interfaz de configuración. Por defecto, nuestro router va a tener el idioma en inglés. Nosotros podríamos trabajarlo de esta forma o nos vamos a la parte superior donde dice English. Está con una letrita A y vamos a cambiarlo a español. Una vez que nosotros cambiamos a español, se va a reiniciar con su nuevo idioma y como podemos saber en qué modo está, en la parte superior tenemos la opción que dice modo de cambio. Vamos a ingresar y como pueden observar de los dos modos que tiene este equipo, se encuentra en el modo router. nosotros tenemos que seleccionar el segundo modo que es el modo punto de acceso y vamos a darle en OK. Como pueden observar en el modo punto de acceso nos indica que nosotros debemos conectar un puerto a cualquier conector LAN de nuestro router principal, debemos conectar un cable y el otro extremo a nuestro nuevo TP-Link el cual va a funcionar en modo Access Point y tenemos que darle en continuar. o en OK. Entonces nos va a salir este mensaje donde nos dice que si deseamos continuar y le damos a dar en iniciar. Nuestro equipo se va a empezar a reiniciar con las nuevas configuraciones, es decir, con el nuevo modo de operación que es el modo Access Point. Algo que es importante mencionar es que luego que nuestro equipo ya se encuentre configurado ya con acceso a Internet y si nosotros queremos cambiar algún parámetro como el nombre de la red Wi-Fi o la clave o incluso ver esos parámetros. Si nosotros ingresamos con esta dirección por defecto o la dirección de dominio TP-LinkWiFi.net ya no va a ingresar. Esto se debe a que nuestro router va a tener ya una nueva dirección IP. Esta IP simplemente sirve por defecto cuando lo estamos configurando por primera vez o lo acabamos de resetear. Pero ya simplemente ustedes deben con alguna aplicación escanear las redes y ver cuál es la nueva dirección IP para que puedan ingresar. Aunque al final del video yo les voy a enseñar a manejar la aplicación Tether TP-Link que es muy sencilla con la cual de forma remota pueden cambiar desde su teléfono cualquier parámetro apagar las redes Wi-Fi encenderlas ya van a ver que es súper dinámico. Una vez que nuestro equipo se ha reiniciado vamos a volvernos a conectar vamos a buscar nuevamente nuestras redes Wi-Fi y conectarnos. Miren ya se encuentra nuevamente conectado la red TP-Link guión bajo 7322 que igual nos encontramos todavía sin internet porque no hemos conectado aún el cable. Vamos a regresar nuevamente a la dirección de dominio TP-LinkWiFi.net o a la dirección IP por defecto que les indiqué nos pide la contraseña que ya personalizamos recuerden que acabamos de colocar admin123 en mi caso ustedes van a ingresar la contraseña que ustedes ingresaron y listo ya tenemos acceso a la configuración si nos vamos a modo de cambio miren ya nos encontramos en modo punto de acceso ahora estamos en la configuración inalámbrica vamos a personalizar nuestras redes yo voy a colocar la red AP de Access Point 2.4 GHz como este router es dual band van a tener dos redes en este caso miren tengo activa la red 2.4 y la red 5 GHz aunque también pueden apagar la red 5 GHz pero yo la voy a activar para que al momento que estemos en nuestro móvil ya que mi dispositivo móvil si detecta redes 5 GHz hoy en día la mayoría de teléfonos detecta redes 5 GHz pero mi PC no la detecta ahí vamos a poder observar que nos va a aparecer las dos redes personalizamos una clave en mi caso voy a colocar una clave súper sencilla ya que estoy en un modo prueba que va a ser del 1 al 8 una vez que ustedes ya personalizaron el nombre de sus redes las apagaron o las encendieron colocaron la clave también pueden ocultarlo pero ese ya es otro tema le dan en guardar nos aparece un cuadro de resumen donde nos pide que respaldemos esta información pueden realizar una captura tomarle una fotografía para que no pierdan el acceso a su equipo en especial a sus redes wifi le damos en siguiente y se va a empezar a reiniciar cuando empiece este proceso van a notar que se les va a desconectar ya de la red actual porque ya no va a existir la red TP-Link 7322 tenemos que buscar la nueva red vamos a apagar nuestras redes wifi para que se refresquen vamos a volverla a encender y vamos a esperar a que aparezca la red que acabamos de configurar ustedes van a buscar el nombre de su red que acabaron de configurar en mi caso AP 2.4 GHz ingreso mi clave mi clave es del 1 al 8 y le damos en siguiente vamos a esperar que se establezca la conexión recuerden que aún no hemos conectado ningún cable luego que ya se establezca la conexión vamos a proceder a conectar nuestro cable de internet y ya tendremos acceso para poder navegar en cualquier página o acceder a cualquier sitio web vamos a esperar unos segundos a que se realice la conexión adicional al final del video recuerden que vamos a trabajar la aplicación TEDR de TP-Link que es súper dinámica miren ya se ha terminado de conectar y le vamos a dar en la pantallita en conectado se va a terminar de cargar el porcentaje de reconexión de wifi y nos debería mostrar un mensaje de que la conexión ha sido exitosa miren nos aparece que aún no tenemos internet es el momento en el cual ya debemos conectar nuestro cable así que vamos a conectar el cable que les mostré al inicio del video ya sea en el puerto One de color azul o en cualquier puerto LAN de color amarillo yo lo voy a conectar en el puerto amarillo pero ustedes pueden colocarlo o conectarlo en cualquiera de los dos puertos he acabado de conectar el cable una vez que realice esta conexión simplemente vamos a darle en intentar de nuevo y ya debería cargarse todo el porcentaje en el caso que no se cargue simplemente le podríamos dar incluso en la opción saltar vamos a ver que pasa parece que si efectivamente se está cargando todo el porcentaje y se ha terminado de cargar nos vamos a ir a nuestras redes wifi vamos a esperar un par de segundos bueno miren me acaba de aparecer que aún no tenemos conexión si ustedes ya lo intentaron y les aparece el mismo mensaje pueden intentar una tercera ocasión porque miren ahorita ya me aparece que me encuentro conectado en mis redes wifi si nosotros le damos en intentarlo de nuevo esta vez ya se carga por completo miren me dicen hora buena configuración de rueda exitosa le damos en terminar abajo tenemos el respaldo de nuestras contraseñas le damos en terminar y listo se ha terminado de configurar nuestro equipo ya tenemos acceso a internet para verificar esto nos vamos a ir a cualquier página web voy a ingresar a la página oficial de TP-Link en mi país que es de Ecuador y pueden observar que ya podemos navegar pueden ustedes ya ingresar a cualquier página que ustedes prefieran como pueden observar el proceso es muy sencillo ahora lo que vamos a realizar es la conexión a nuestro dispositivo móvil con la aplicación Tether de TP-Link para lo cual lo único que tenemos que lo único que tenemos que realizar es irnos a nuestro móvil vamos a irnos a nuestra Play Store pero antes de irnos a nuestra Play Store y buscar la aplicación vamos a buscar nuestras redes Wi-Fi y vamos a ver que tenemos la red que configure AP 2.4 GHz y la red AP 5 GHz ustedes pueden conectarse a la que ustedes prefieran yo voy a conectarme a la red 2.4 GHz voy a ingresar mi contraseña que era del 1 al 8 ustedes van a ingresar su contraseña y le van a dar en conectar de forma inmediata se les debería conectar luego van a ingresar a su tienda de aplicaciones y van a buscar la aplicación TP-Link Tether la van a descargar o instalar y le van a dar en abrir de inmediato les va a aparecer este menú ustedes van a darle en registrar van a ingresar un correo van a ingresar una contraseña repiten la contraseña y le dan en registrar les va a llegar un código de activación perdón un link de activación a su correo pulsan sobre ese link y ya podrán ingresar en su cuenta una vez que ya ingresan en su cuenta van a ir a mis dispositivos y van a buscar todos los dispositivos que tengan disponible como pueden observar yo tengo dos dispositivos TP-Link voy a seleccionar el Archer C80 que es el equipo que estamos configurando pueden ver los clientes que están conectados pueden ver sus redes 2.4 y 5 GHz pueden pulsar en cualquiera de ellas y pueden cambiar el parámetro como el nombre la contraseña pueden apagar la red pueden encenderla tienen algunas opciones y le van a dar en la parte superior donde dice guardar en mi caso no voy a realizar ningún cambio si ustedes realizan algún cambio se les va a reiniciar el equipo y listo ya tendrán sus nuevos parámetros como pueden observar luego configurar con la aplicación es mucho más fácil que poder ingresar simplemente en nuestra PC y buscar la nueva IP que va a tener todo lo podemos realizar desde nuestro móvil y de forma remota eso ha sido todo recuerden que si tienen alguna duda lo pueden dejar en los comentarios si les sirvió el video no olviden dar like y suscribirse y nos vemos en una próxima hasta pronto